Apps para la inclusión del alumnado con TEA de educación infantil, un análisis descriptivo. Las TIC son cada vez más frecuentes en las escuelas, incluso en educación infantil, y aunque los materiales manipulativos y tradicionales siguen teniendo una amplia presencia en las aulas, coexisten con los materiales didáticos digitales. Numerosos estudios apuntan a que los niños con trastorno del espectro del autismo o TEA pueden beneficiarse de las aplicaciones educativas, puesto que constituyen un entorno controlable con estímulos especialmente visuales. Pero, ¿qué características deben presentar estas y cómo pueden contribuir a su inclusión educativa? A través de un enfoque metodológico cualitativo y del análisis de contenido, se han analizado una muestra de siete aplicaciones educativas gratuitas dirigidas a alumnado con TEA y disponibles en la Play Store de Google, con la intención de analizar sus principales características técnicas didácticas y de contenido e identificar las posibilidades que ofrecen para la inclusión educativa del alumnado con TEA. El instrumento de análisis fue una ficha cualitativa diseñada ad hoc que se centró en las dimensiones de diseño, didáctica y de contenido. Los resultados obtenidos muestran, en relación al diseño, que la iconografía solía ser representativa, la interfaz intuitiva y solían contener elementos narrativos y de progresión. Sin embargo, el grado de personalización era escaso. A nivel didáctico, las actividades se presentaban con dificultad gradual para favorecer la comprensión y contenían retroalimentación. Sin embargo, solían resolverse por ensayo-error. Por último, el contenido se vinculaba con el currículo de infantil y eran fáciles de integrar en las rutinas diarias. Como conclusión, nos gustaría remarcar que, aunque las apps tienen ciertas limitaciones, muestran potencialidades para fomentar la comunicación, la socialización, la generalización y la autonomía de los más pequeños, lo que al fin y al cabo contribuye a su inclusión educativa y social. Pero para ello resulta necesaria una adecuada formación docente que permita no solo seleccionar estos recursos, sino integrarlos de manera adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.